¿Qué es la promoción? ¿Qué cosa? Porque es entrar en la mayoría de edad. Y echando la vista atrás, creo que este máster merece entrar con todos los honores en la vida adulta, después de haber cumplido su misión formativa, por la que han pasado más de 350 estudiantes, a los que hemos dado herramientas para desenvolverse en su vida profesional. También nos hemos ocupado de ir adaptando los contenidos del curso a los nuevos escenarios que se suceden cada vez más rápido en el mundo del periodismo. El año pasado, con carácter experimental, empezamos a dar unas clases de oratoria, que este año hemos ampliado por el interés mostrado por los alumnos. Y este curso, hemos introducido un módulo de periodismo de datos, que espero y creo que os será de mucha utilidad, dentro del aprendizaje de las nuevas técnicas narrativas. Durante los próximos siete meses, vais a asistir a clases y talleres, donde vais a practicar en profundidad, como se hacen las noticias en todos los soportes. Y a continuación, tendréis seis meses de prácticas en vuestras delegaciones nacionales e internacionales, donde podréis aplicar todo lo aprendido en la etapa anterior. Seis meses a pasar en Jerusalén, a Ocruz, en noviembre y medio, y espero que en la siguiente promoción pueda también disfrutar tanto como lo estaba haciendo yo durante todas las prácticas. Y no es el salvaje de periodismo de la presencia nacional. Mira, mira. Por lo demás, pues eso. Creo que tenéis las ganas y la ilusión por hacer este máster. Ojalá que aprendáis todo lo que las expectativas se cumplan, que seamos capaces de enseñaros todo lo que nosotros sabemos y nosotros también aprender de vosotros, porque siempre se aprende de los demás. Y bienvenidos a España los que sois de fuera, bienvenidos a Madrid los que no sois de Madrid, y os damos la bienvenida a esta decimotada edición del máster, que esperamos que cumpla con todas vuestras expectativas. Muchas gracias. Preguntar, hablar con toda la gente que os dé clases. Yo quiero subrayar que tenéis una excelente oportunidad ahora en vuestra vida profesional. Os pido que la aprovechéis muy bien. Sé que para todos va a ser un esfuerzo académico, un esfuerzo estudiantil. A lo mejor es también muchas veces un esfuerzo para vuestras familias que hagáis este curso, algunos fuera de vuestros países. Tenéis una gran oportunidad y toda la gente que ha pasado por este máster lo ha aprovechado, lo ha disfrutado y un número importante de compañeros vuestros en esta aventura se han quedado trabajando con nosotros o han trabajado en otros medios. Tenéis que verlo como una primera piedra de un futuro profesional que es inminente ya. Vamos a poner en talleres, vais a cubrir cosas infames, luego ya iréis... ...con el distanciamiento, el respeto por la veracidad, como ha dicho Andor, es una palabra que tenemos que trabajar en las agencias de noticias. Aquí trabajamos para todo el mundo. Porque aquí vais a tocar todos los palos. No es que las agencias de noticias seamos unos medios extraños. Aquí se hace periodismo de todo tipo. Con lo que vais a aprender en EFE podéis ir a cualquier lugar. Dominar la noticia es dominar el ladrillo básico con el que se construyen todos los relatos informativos. Si aprendéis a reconocer la noticia, a contarla bien, a contarla rápida, de aquí podéis ir a cualquier sitio y siempre seréis apreciados como buenos periodistas. Los hechos son los primeros y los últimos. Y tenéis que empaparnos de esta aventura. Muchas gracias y muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.